¿Qué está pasando con la salsa de ahora? Que ya no se está escuchando el réplique del tambor Ay, dígame usted, salsero de verdad Si yo tengo razón, con lo que digo en mi cantar Los vuelos son la presencia de la raíz africana Ellos son la alegría, son los que la salsa engalanan Por eso le digo a usted que el tambor en el tema no puede faltar Y el verdadero salsero se enciende cuando escucha el cuero sonar Por eso le digo a usted que el tambor en el tema no puede faltar Y el salsero verdadero se enciende cuando escucha el cuero sonar ¿Qué está pasando con la salsa de ahora? Que los vuelos no están sonando y sin cuero no hay salsa de verdad ¿Qué está pasando con la salsa de ahora? Que los vuelos no están sonando y sin cuero no hay salsa de verdad Ay, ven que está rúbalona para nadie Ven y gozaron a su manera, sé Juntaron los sabores de Perú, Colombo, Venezuela Cuba Tremenda escuela ¿Qué está pasando con la salsa de ahora? Que los vuelos no están sonando y sin cuero no hay salsa de verdad Y en este masacote también está de Europa y Brasil ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Xado Bundasur! ¡Pero Bundasur! ¡jäo! ¡Un saludo! Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven a gozar mi rumba Te lo digo cosa buena, yo soy hijo del tambor Ay, pero mira los rumberos como suenan los cueros Ay, 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 ahora Rodrigo Rodríguez ¡Eh, Luis Santos! ¡Rompe el duero, papá! ¡Oh, me lo ve a mi tambor! ¡Sin duero no hay salsa! ¡Tambor que me llama, que me llama a mí! ¡Sin duero no hay guagua! ¡Ven, y glosa de mi rumba! ¡Rumero! ¡Si puedo pensar! ¿Dónde va la guagua? Aprovecha que acabo en 100 ¡Oye César! ¡Te la convirtió otra vez!